Bueno, amables televidentes, una vez más con nuestros comentarios de carácter académico-jurídico, voy a permitirme referirme a un tema que surge bastante novedoso y que cobra mucha importancia, en tanto siempre estuvo en la incertidumbre de la regulación de carácter legal, jurisprudencial, y está relacionado con el tema de las sociedades universales. Bien, en Colombia, digámoslo así, hay dos maneras de hacer familia, una es a través de la unión marital de hecho y otra es a través del matrimonio. En el matrimonio no hay inconveniente alguno, el matrimonio genera per se, genera una sociedad conyugal y genera lo que llamamos los efectos patrimoniales del matrimonio. Pero en la unión marital de hecho siempre ha habido dificultades, en tanto en que es necesario que vivan un marco temporal no menor de dos años, en tanto que es necesario que después de un año de separación, las partes pidan la declaración de la unión marital de hecho y sus efectos patrimoniales, la sociedad patrimonial. Y además, para los compañeros permanentes siempre ha habido una gran dificultad, y es que a veces los hombres, generalmente, nos conseguimos otra pareja y nos separamos de hecho de la anterior compañera. O también la mujer se separa de su esposo, no legaliza ese anterior matrimonio, ni él ni ella, legaliza su anterior matrimonio y consigue nueva pareja. Consigue nueva pareja, arranca en su vida seguramente con el ejemplo de un esposo. Pedro fue casado con Juana, se casaron hace 24 años, vivieron apenas dos años. Después de haberse casado con Juana, pero se separa de ella y consigue una nueva compañera permanente, la vamos a llamar María, y vive con María 22 años. Con María construye un patrimonio, con Juana no consiguió nada. Consigue un patrimonio, ese patrimonio es un patrimonio ostensible, considerable pues, y se deja de Juana, muere Pedro y María entra a reclamar los bienes. María entra a reclamar los bienes porque fue con ella que se consiguieron los bienes. Pero aparece Juana, acompañada de un abogado, a reclamar después de 22 años, ya muerto don Pedro, a reclamar los bienes que éste dejó en derecho. Podríamos decir que con toda seguridad, esa señora Juana se va a llevar la mitad de los bienes de este señor. Y la otra mitad le corresponde a los hijos que él tuvo con María. Y si de pronto Pedro no tuvo hijos con María, y si de pronto Pedro no dejó hermanos, si de pronto Pedro no dejó ninguno de los legitimarios o invitados forzosos a la herencia, con toda seguridad toda la herencia es a la valla de Juana, porque Juana va a entrar como socia de la sociedad conyugal y Juana va a entrar como heredera en ese grado. Entonces, allí queda María absolutamente sin nada. ¿Cómo se va a defender? Seguramente a través de una sociedad de hecho civil. Ya es otro diccionario, bien complicado y bien difícil. Pero hoy la jurisprudencia, en este año, hace tal vez un mes, menos de un mes, se pronunció, o tal vez a finales de diciembre, no más de allá, se pronunció en una sentencia que rompe muchos esquemas. Primero, era necesario que la sociedad conyugal estuviese disuelta y liquidada. Después ya la justicia, la corte interpretó y dijo, basta con que la sociedad conyugal de ese anterior matrimonio esté disuelta, así no esté liquidada, para que la nueva, en el nuevo escenario patrimonial de compañeros permanentes pueda surgir. Lo explico de otra manera, ¿puede una compañera permanente convivir con un hombre casado y que surja la sociedad patrimonial? La respuesta es sí. Sí, siempre y cuando ese esposo que está casado con otra señora haya disuelto la sociedad conyugal, la haya disuelto, así no la haya liquidado. ¿Puede un esposo, una compañera permanente construir con su esposo la sociedad de bienes? Sí, la puede construir siempre y cuando también esté disuelta y liquidada. ¿Puede ese esposo, esa nueva compañera, construir sociedad de bienes con su esposo que sigue casado con la anterior señora? ¿La sociedad sigue vigente? En principio la respuesta era no. Ahora la corte ha manifestado. Si ese matrimonio que él tuvo, por ejemplo en el caso de Pedro y de Juana, ese matrimonio no lo registraron en la registraduría del Estado Civil y esta nueva compañera María que se juntó con Pedro logra probar, su abogado logra probar que se juntaron a vivir y para ese momento el matrimonio no estaba registrado, no había publicidad jurídica de ese matrimonio, pero es muy probable bajo este nuevo comportamiento de oposición de la corte, es muy probable que aquí sí María no vea burlado sus derechos, o digamos burlado no, más bien fracasado sus derechos por parte de la anterior esposa que venga a reclamar. De tal forma que si Juana viene a reclamar muerto Pedro, María va a manifestar. Venga, cuando yo me junté con Pedro, ustedes estaban casados, ustedes nunca disolvió una sociedad conyugal, nunca la liquidaron, pero yo no me di cuenta que eran casados. ¿Por qué? Porque en el registro civil de nacimiento de mi compañero Pedro no aparece registrado el matrimonio de ustedes. Yo tuve el convencimiento de que vivía con un hombre que era completamente soltero. Esa es la teleología que mueve pues la corte para que se pronuncie de esta manera. Y si los abogados somos bien hábiles, bien inteligentes, bien acuciosos, seguramente vamos a lograr salvar el patrimonio de María, que además es justo en derecho y es justo en la realidad social, porque esta señora María fue la que se jugó toda la vida con su compañero Pedro, construyendo un patrimonio con él, y su esposa Juana, simplemente por un descuido de Pedro, no se divorció, pero que tampoco lo acompañó en construir ese patrimonio. Son estos pues los comentarios que hacemos hoy, y que sé que le van a hacer a todos de mucha utilidad. Nos vemos, hasta pronto.